¿Qué tal? Mi nombre es Octavio Rosaslanda, los saludo desde este estudio donde se va a llevar a cabo la presentación dentro del ciclo de la biblioteca del pensamiento marxista. El tema de hoy comprende una breve presentación sobre la sección primera del libro segundo del Capital, pero también se harán algunos comentarios sobre las secciones complementarias del libro segundo del Capital de Carlos Marx. Lo primero que hay que decir es que el libro segundo del Capital fue, como ustedes lo saben, el último texto que escribió Marx de los tres libros del Capital, los manuscritos del libro segundo corresponden a los últimos manuscritos que fueron escritos por Marx de esta gran obra y debido a su muerte fueron editados por Federico Engels. Por lo tanto, mucho del texto que ustedes pueden leer en el libro segundo del Capital es básicamente la edición que realizó Engels del trabajo que su amigo de toda la vida había realizado y que no logró completar. El libro segundo lleva por título, todo el libro segundo lleva por título, el proceso de circulación del capital. Y esto es importante decirlo porque en este segundo libro, a diferencia del libro primero, cuyo título es El proceso de producción del capital, Marx se adentra en la fase en lo que se conoce como el ámbito o la esfera de la circulación. Y en esta medida resulta muy importante porque aquí existe una liga, una conexión entre lo que se conoce como el proceso de circulación, que está dividido en varias etapas o fases, pero que al mismo tiempo esto se identifica o Marx lo identifica como el proceso de reproducción. Es decir, el objetivo del libro segundo del capital de Marx va a ser no sólo mostrarnos cómo es que el capital circula entre las distintas fases y cómo cada una de las fases tiene una forma específica de aparecer del capital como forma dineraria, como forma productiva, es decir, como elementos de la producción, fuerza de trabajo y medios de producción y como forma mercantil que ha de ser vendida en el mercado, sino que además cada una de estas etapas tiene que cumplir una función. La función de cada una de estas etapas, es decir, la adquisición de los medios de producción y la fuerza de trabajo en el mercado y al mismo tiempo o posteriormente la producción propiamente dicha que es el núcleo de la exposición del primer libro del capital, para después pasar a la fase tercera a la fase de la venta de las mercancías que ya contienen plusvalor y cómo este plusvalor vuelve a ser introducido en el proceso de circulación para que el capital se reproduzca. Lo importante de este planteamiento general del libro segundo de Marx tiene que ver con el hecho de que el proceso de circulación de capital tiene que ocurrir en estas fases sucesivas y por lo tanto tienen que cumplirse a cabalidad cada una de las fases, la compra de los elementos de la producción, la producción misma y luego la venta de las mercancías que ya vienen con plusvalor explotado a la clase obrera para que este proceso vuelva a comenzar. De lo que nos está hablando entonces Marx es de un ciclo, está describiendo un círculo, pero al mismo tiempo como se está produciendo plusvalor en cada uno de estos ciclos, lo que está describiendo Marx es la reproducción, cómo es que el capital produce capital y cómo es que el capital se vuelve a producir en cada uno de estos ciclos. Este camino circular nos lleva a pensar que si la producción está subordinada al capital, pero también la circulación está subordinada al capital, esto está implicando a su vez que la reproducción de la sociedad está subordinada a la reproducción del capital. Dicho de otro modo, lo que Marx intenta plantearnos a lo largo de todo el segundo libro del capital va a ser básicamente que para que la sociedad pueda reproducirse la prioridad de la reproducción de la sociedad, es decir, que la gente coma, que la gente tenga un buen nivel de vida, que la gente tenga elementos suficientes para su subsistencia, esto tiene que subordinarse primero a la prioridad de que el capital se desarrolle y se reproduzca, es decir, que primero, que lo más importante en la sociedad capitalista sea que se reproduzca el plusvalor y que este plusvalor se realice en el mercado a través de la venta de mercancías y posteriormente que la sociedad se reproduzca o se reproduzca a medias o se reproduzca mal. Esto va a dar como resultado la incompatibilidad entre la reproducción del capital y la reproducción de la población, es decir, esto es algo que previamente nos había mostrado Marx desde la sección séptima del primer libro del capital, en la sección séptima cuando nos habla de la reproducción simple, de la reproducción en escala ampliada y fundamentalmente en lo que deriva estas dos formas de reproducción del capital que es en la ley general de la acumulación capitalista que se enuncia y se desarrolla y se ilustra en el capítulo 23 del tomo 1. Ahora, en el libro segundo del capital está dividido en tres secciones y estas tres secciones van a mostrarnos la reproducción de la sociedad a partir de tres perspectivas diferentes, es decir, la primera sección del tomo 1 que es las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas, la sección segunda que es la rotación del capital y la sección tercera que contiene los famosísimos y nunca suficientemente estudiados esquemas de reproducción, lo que abordan es, por un lado, en la sección primera, la reproducción, la circulación del capital y por lo tanto la reproducción social subordinada a la reproducción del capital a partir de la perspectiva del valor. En la segunda sección lo que se hace es estudiar esta misma circulación en tanto que proceso de rotación dentro del proceso de producción, la rotación del capital a partir de dos conceptos fundamentales que son el capital fijo y el capital circulante, cómo es que estos dos elementos, como el capital fijo y el circulante, intervienen a partir de la velocidad con la que rotan, es decir, con la que transfieren su valor a los productos, cómo es que este producto, a su vez, al final retorna al capitalista y esto dificulta propiamente que la circulación del capital sea algo homogéneo porque cada rama de la producción, cada producción específica produce o requiere primero elementos de producción de cualidad, de valor de uso diferentes, pero que posteriormente tienen que ser homogenizados o tienen que ser armonizados objetos cuyo valor de uso son diferentes en un tiempo de rotación que le sea adecuado al capital. Y por último, en la tercera sección, que es la reproducción del capital social global, lo que hace Marx es tratar de mostrarnos cómo es que todas estas formas funcionales, capital dinerario, capital productivo, capital mercantil y cómo las distintas velocidades de rotación en cada una de las ramas productivas tienen a su vez que ser armonizadas dentro del capitalismo como una especie de equilibrio o de relación de intercambio de metabolismo entre el sector productor de medios de producción y el sector productor de medios de subsistencia. Y esto significa que el enfoque de la tercera sección es un enfoque dual, es el enfoque del valor de uso junto con el enfoque del valor, lo cual implica entonces el enfoque desde la perspectiva mercantil. Entonces, cada una de las secciones corresponde a su vez con una de las formas funcionales del capital, con cada una de estas formas que a su vez van implicando la división sectorial del capital y la división por partes. Entonces, esto, digamos, construye un argumento redondo dentro del libro segundo del capital y nos lleva entonces al tercer libro del capital que es el proceso de producción global del capital como plantea Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano, como una desmistificación de la realidad, cómo es que en la realidad producción y circulación están operando realmente y llevan dentro de las contradicciones del propio capital al desarrollo del capitalismo, a la autonomización y separación de los capitales que originariamente estaban contenidos solo como capital industrial, cómo es que este se va fragmentando y se van creando nuevas formas autónomas de capital como capital financiero, como capital comercial, como terratenientes propietarios de la tierra. Y entonces, como esto al final, en lo que culmina es en la oposición radical entre la clase obrera o los intereses de la clase obrera contra las tres expresiones o las cuatro más bien expresiones del capital, que son el capital industrial, el capital comercial, el capital financiero y los terratenientes. Y entonces, ahí así, de esa manera, concluye el libro tercero del capital. Pero bueno, el tema de nuestra exposición en esta ocasión son algunos elementos básicos y fundamentales para comprender el argumento de Marx en el libro segundo. En este libro segundo, vamos a hablar ahora de la primera sección. En este libro segundo, en la sección primera, que se titula Las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas, esta sección está dividida en seis capítulos. Y estos seis capítulos abordan el problema fundamentalmente de exponer lo que no se expuso o que ya se dio, por supuesto, en todo el primer libro, que es la circulación del capital. Recuerden ustedes que en las primeras dos secciones del capital, Marx habla del proceso de intercambio y cómo es que este proceso de intercambio es una metamorfosis, es un cambio de dinero a mercancía y luego nuevamente a dinero. A diferencia del intercambio mercantil simple, en el cual los productores producen algún tipo de mercancía y la llevan al mercado, la intercambian por dinero y con ese dinero pueden adquirir los medios de subsistencia que requieren para su supervivencia. En cambio, en el ciclo mercantil capitalista, un poseedor de dinero intercambia este volumen de dinero por una cierta cantidad de mercancías adecuada específicamente para un fin determinado, luego consume estas mercancías y estas mercancías, a su vez, al final, le proporcionan una mayor cantidad de dinero que la que originalmente desembolsó. Este ciclo mercantil capitalista está implicando, es más, está ocultándonos, nos dice Marx, el hecho de que el consumo de esas mercancías específicas es el secreto que nos permite entender de dónde proviene la plusvalía que el capitalista se apropia finalmente. Y estas mercancías son, o es básicamente, la mercancía fuerza de trabajo. Es la mercancía fuerza de trabajo que el capitalista adquiere y consume productivamente en el proceso productivo, que es la que genera el plusvalor del cual el capitalista se apropia. Este es el tema, el tema fundamental del libro primero y lo que va a hacer Marx a continuación va a ser explicarnos esta misma problemática, nada más que vista desde la perspectiva de la circulación del capital. Y en cuanto tal, cómo es que esta circulación deviene reproducción de la sociedad en escala simple o en escala ampliada, pero que a la larga está finalmente subordinada a la reproducción capitalista. Entonces, en los primeros tres capítulos de la sección primera del libro dos del capital, Marx va a exponer una por una las tres distintas formas funcionales de existencia del capital. El capital dinerario, el capital productivo y el capital mercantil. El capital dinerario, como todos ustedes lo saben, es la posesión, la propiedad de una cierta cantidad de dinero con la cual el capitalista adquiere medios de producción, adquiere fuerza de trabajo con el fin de producir una mercancía de mayor valor que el valor de capital adelantado originalmente. A su vez, como tercera etapa, el capitalista tiene que regresar al mercado, ahora a vender esas mercancías, a realizar el plusvalor, a volverlo efectivo, para que entonces pueda volver a comenzar el ciclo. Esto es muy importante porque Marx nos da entender aquí la importancia de que el capital pase por distintas fases y lo haga de manera sucesiva. Es decir, no se puede cumplir, no se puede llegar a una siguiente fase o a una siguiente etapa, sea esta la compra de los elementos de la producción, la producción misma o la venta de los productos del proceso de trabajo sin que se haya cumplido plenamente la fase previa. Es decir, no se puede producir si antes no se han comprado, no se han adquirido los elementos de la producción. Esto es lo que quiere decir. Entonces, tienen que cumplirse sucesivamente cada una de las etapas. Lo mismo ocurre con el proceso de producción en el que tienen que estar en cantidad y en cualidad adecuada los elementos de la producción, medios de producción y fuerza de trabajo y estos tienen que combinarse de una manera adecuada de manera que al mismo tiempo el propio proceso productivo tiene que volver a ser puesto en el ciclo. Es decir, tiene que volver a comenzar una y otra vez. Y en el caso del ciclo del capital mercantil, lo que nos explica Marx es que cuando empieza el ciclo del capital mercantil ya empieza con el capital valorizado. Es decir, el capital mercantil comienza después de que se ha valorizado el capital, después de que se ha producido el plusvalor y comienza entonces desde la venta de las mercancías. Pero tiene que ser puesto una y otra vez para que de manera permanente o de manera continua pueda continuar el proceso productivo y el proceso de valorización. Algo que es importantísimo mencionar aquí es que Marx nos plantea todo el tiempo que los tres ciclos del capital, es decir, que no hay un solo ciclo del capital, sino son tres ciclos del capital, estos tres ciclos existen básicamente para darle sustento y para darle continuidad a la valorización del valor. Es decir, a la producción permanente, continua y sistemática de plusvalor, a la explotación de la fuerza de trabajo. Y como esta es la función de los tres ciclos del capital, que todo sea continuo, nos plantea Marx aquí un problema y esto se plantea también en el cuarto capítulo donde Marx integra el análisis de los tres ciclos, es decir, ya no nada más el ciclo del capital dinerario, el ciclo del capital productivo o el ciclo del capital mercantil, sino que en el cuarto capítulo lo que hace Marx es explicarnos los tres ciclos en conjunto como una continuidad, es decir, los tres ciclos no operan uno al margen del otro, no solo ocurre una sucesión de las fases, sino que para que el capital pueda reproducirse adecuadamente, realmente, digamos, para sí mismo, es decir, que esto no se detenga porque pueden ocurrir obstrucciones, pueden ocurrir obstáculos que detengan, por ejemplo, la venta de las mercancías que se haya sobreproducido, por ejemplo, y que sea imposible vender más mercancías en el mercado y esto obstaculiza la conversión de las mercancías en dinero y por lo tanto no pueden retornar al bolsillo del capitalista para que las reinvierta en medios de producción y fuerza de trabajo. Si llega a ocurrir esto, todo el ciclo se detiene y lo que tenemos es una crisis, como las crisis recientes que ha vivido el mundo, América Latina en particular. Esto, nos dice Marx, esto impone al capital, digamos, no solo expresa una contradicción del capital en su proceso de circulación y de reproducción, sino que al mismo tiempo impone al capital una tarea no de resolver su contradicción, sino de neutralizar esa contradicción, desplazarla y esto va a significar que el capital para poder funcionar como opera en la realidad en los tres ciclos al mismo tiempo, es decir, que el capital exista al mismo tiempo como capital dinerario, como capital productivo y como capital mercantil y esto lo podemos ver en la realidad, el capital se tiene que dividir. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos tratando de decir aquí, siguiendo el argumento de Marx, es que el capital, como ocurre todos los días y nosotros lo vemos cotidianamente, una buena parte del capital está actuando como capital dinerario, capitalistas que tienen dinero en el banco, que tienen dinero en los bolsillos y que lo utilizan para invertirlo en la adquisición de medios de producción o para el pago de los salarios de los trabajadores. Esto quiere decir que el capital tiene que existir de manera permanente también como capital dinerario, no sólo pasar de capital dinerario a capital productivo y así sucesivamente, sino que al mismo tiempo una parte del capital tiene que existir de manera fija o permanente como capital dinerario. Lo mismo ocurre con el capital productivo, es decir, que mientras una parte del capital está fija como capital dinerario, otra parte está fija como capital productivo en la forma de medios de producción, maquinaria, edificios, locales, que siguen siendo medios de producción y que tienen que existir todo el tiempo como medios de producción. Por otro lado, también significa que buena parte del capital tiene que existir como mercancías ya producidas en el mercado y que están listas para venderse, pero siempre tiene que haber un acopio de estas mercancías en el mercado, es decir, siempre tiene que haber disponibilidad de mercancías porque de otro modo lo que vamos a tener es una escasez mercantil y por lo tanto no se va a poder cumplir el ciclo en su cabalidad. Esto es importante mencionarlo porque así como el capital tiene que mantenerse en las tres formas funcionales de manera sucesiva, tiene que mantenerse en ellas de manera simultánea y la simultaneidad implica división del capital. Cada capital individual tiene que dividirse para existir en estas tres formas y al existir en estas tres formas pierde, pierde fuerza, pierde potencia porque no es lo mismo valorizar un capital de 100 que un capital de 1000 y esto va a significar para el capital el problema de la juxtaposición y con este problema se concluye el análisis de las tres formas funcionales tanto en lo individual como en colectivo, las tres formas funcionales operando de manera simultánea expresando esta contradicción de la necesaria división del capital y cómo es que el capital en el propio proceso de circulación va a actuar, va a intervenir para acelerar el tiempo de circulación e intentando abaratar los costos de la circulación. ¿Esto qué quiere decir? Como el capital tiene que estar dividido, el capital solo puede valorizarse mientras está en la esfera de la producción, cuando está en la esfera de la circulación, cuando está en la etapa de la compra o en la etapa de la venta, no en la etapa productiva que es la etapa central, el capital no se valoriza, es decir, solo se valoriza cuando se le agrega trabajo y cuando se modifica el valor de uso del objeto de trabajo con los medios de trabajo, es decir, cuando los medios de producción están absorbiendo fuerza de trabajo, es cuando existe el proceso de valorización. En el tiempo de circulación, es decir, cuando las mercancías están en los anaqueles de las tiendas esperando a ser vendidas, ahí no se está valorizando el capital, ese es un tiempo muerto, por lo tanto, en el tiempo de circulación el capital tiene que intervenir para acelerar el tiempo de circulación, hacer que las mercancías circulen de manera más rápida y esto significa dedicar una gran cantidad de fuerzas de trabajo y medios de producción para agilizar la circulación, es decir, para la venta y entonces los capitalistas tienen que contratar grandes cantidades de trabajadores dedicados única y exclusivamente a la venta de las mercancías y esto significa un tiempo de no valorización y un gasto que es un costo para la circulación del capital pero que es un costo indispensable porque de otro modo las mercancías podrían seguir indefinidamente en el mercado sin ser vendidas y esto el capital no puede darse lujo porque si permanecen demasiado tiempo no regresa el capital al proceso productivo y no hay más valorización esto es muy importante decirlo el otro problema consiste en que los grandes los capitales necesitan también expandirse más allá de sus propias fronteras locales expandir el mercado para que no tengan este problema de que el mercado es demasiado cerrado o el mercado es demasiado estrecho para las medidas crecientes de capital que se está valorizando y que está produciendo cada vez más mercancías por lo tanto tiene que irse más allá de sus fronteras y para eso requiere el desarrollo de fuerzas productivas llamadas generales fuerzas productivas genéricas como los medios de transporte y los medios de comunicación que para lo que van a servir fundamentalmente es para ampliar la escala del mercado en el cual cada uno de los capitalistas de todos los sectores puedan lanzar sus objetos en todos estos mercados pero el propio proceso de transporte se convierte a su vez en una nueva rama de acumulación de capital esto lo indica Marx en el capítulo sexto junto con otros elementos que constituyen costos para el capital de la circulación el costo de tiempo de compra y venta el costo que implica la contabilidad de todas las operaciones de las empresas industriales y por último los costos de transporte que nos dice Marx son extraordinariamente importantes porque van a servir no sólo para ampliar la medida de los mercados sino al mismo tiempo porque el propio transporte genera valor y genera plus valor entonces al término de la sección primera del segundo libro del capital Marx nos deja con un planteamiento los costos de transporte o los costos de la circulación es un modo de intervenir del capital en la esfera de la circulación para acelerar esta la ocurrencia de cada uno de los ciclos que los ciclos vayan sucediéndose una y otra vez de manera cada vez más acelerada pero lo que no puede hacer el capital o no podía hacer hasta cierto punto era cómo es que podemos acelerar el proceso de valorización mismo es decir dentro de la esfera productiva dentro de este metabolismo entre el sujeto y el objeto entre la fuerza de trabajo y los medios de producción cómo es que podemos acelerar el tiempo de producción este es el tratamiento que se le da a la sección segunda de esto trata toda la sección segunda del capital que es la rotación del capital y en la rotación del capital lo que nos va a plantear de dicho de manera muy sucinta Marx es que el capital tiene que por un lado desarrollar las fuerzas productivas al interior del proceso de trabajo pero también tiene que acelerar el tiempo de producción y aquí hace dos distinciones primero introduce dos conceptos fundamentales que son el concepto de capital fijo y el concepto de capital circulante el capital fijo y capital circulante son a diferencia del capital variable y del capital constante que como nos lo indica en la sección tercera del primer libro del capital obtienen su nombre o derivan su nombre del hecho de que crea uno de ellos valor por eso es capital variable y el otro no crea valor sino que transfiere valor al producto y eso es el capital constante en este caso Marx aborda el proceso de producción en función de a qué velocidad el capital en los medios de producción o el capital variable la fuerza de trabajo transfieren su valor o crean valor al producto pero esto significa distintas velocidades de rotación dicho de una manera más simple la maquinaria o los edificios que se utilizan para la producción industrial se desgastan en un tiempo diferente es decir un edificio puede durar décadas puede durar cientos de años inclusive mientras que la materia prima o las herramientas de trabajo o los instrumentos la maquinaria pueden durar algunos de ellos años o meses o semanas o incluso horas y esto significa por lo tanto que cada uno de estos elementos de la producción tiene por lo tanto una velocidad de rotación distinta un edificio tardará muchos años en circular su valor mientras que la materia prima se tiene que estar reponiendo de manera constante y por lo tanto a esto lo llama Marx el capital circulante porque su velocidad de rotación es mucho mayor y a los elementos de la producción que tiene una velocidad de rotación muy lenta lo va a llamar capital fijo esta es una primera distinción que hay que reconocer en la segunda sección del libro segundo la otra distinción que hay que hacer en relación con el libro segundo es que el tiempo de circula perdón el tiempo de rotación va a depender entonces no solo del tiempo de trabajo es decir el tiempo en que la fuerza de trabajo está operando directamente con los elementos materiales de la producción es decir con los medios de producción sino que a su vez habrá puede que haya dependiendo de cada uno de los tipos de proceso laboral que se estén desarrollando que haya tiempo de producción en el que la fuerza de trabajo puede no estar operando sobre el objeto de trabajo pero que es necesario que por lo menos por ejemplo repose es el caso un ejemplo puede ser el vino que está en fermentación cuando no hay fuerza de trabajo actuando sobre la fermentación del vino es la naturaleza misma la que lo hace o bien el pan cuando se tiene que dejar que repose el pan con la levadura que hagan una mezcla química y que eso haga que se leve el pan etcétera y en la agricultura es otro ejemplo muy claro dejar como que crezcan las plantas por sí mismas esto significa entonces que el tiempo de producción puede en muchos casos ser mucho mayor que el tiempo laboral es decir el tiempo en que estrictamente está operando la fuerza de trabajo con los medios de producción y por lo tanto los medios de producción absorbiendo trabajo y plus trabajo esto nos indica Marx va a generar la necesidad en el propio capital de crear mecanismos formas técnicas y incluso violaciones a los ciclos naturales para que el tiempo de producción y el tiempo de trabajo se compaginen y tengan la misma duración es decir que todo el tiempo de producción sea tiempo de valorización en caso de que no ocurra así mientras más largo sea el tiempo de producción el tiempo de producción que va más allá del tiempo laboral ya no incluye una valorización porque no está trabajando el obrero entonces para el capital se vuelve fundamental desarrollar mecanismos o desarrollar formas en las cuales el tiempo de trabajo o el tiempo de producción en general se aceleren y eso significa acelerar la rotación del capital que el capital rote de manera más rápida y por lo tanto esto va a la larga y esto tiene una serie de implicaciones muy importantes porque esto significa que puede entonces estarse violando la ocurrencia de los ciclos naturales en las cosas y eso es algo que podemos ver actualmente con la aparición de los transgénicos o con la modificación climática con la crisis climática que se está viviendo en todo el planeta por último nos está cuando Marx nos está hablando en la sección tercera de la producción o la reproducción social global lo que está tratando de decirnos es cómo es que cada uno de los capitales individuales que tienen que cumplir tanto con cada uno de los ciclos como con la rotación de sus capitales en una cierta velocidad tienen entonces además que interactuar entre sí mismos todos los capitales individuales tienen que interactuar porque unos compran les compran materias primas a otros o tienen que interactuar con la compra y la venta de la mercancía que significa los medios de subsistencia para los trabajadores es decir los capitalistas tienen que entrar en contacto unos con otros compiten unos con otros y esto a su vez implica una contradicción entre los capitalistas que producen una contradicción y una complementariedad entre los capitalistas que producen medios de producción y los capitalistas que producen medios de subsistencia para los trabajadores como se ve digamos a pesar de que estamos haciendo una muy breve síntesis del argumento de Marx en el libro segundo este es un libro importantísimo para comprender cómo es que la propia reproducción de los trabajadores está sometida a la prioridad de la reproducción del capital y esto es muy importante que se entienda porque teóricamente significa que nuestra reproducción como trabajadores como seres humanos está dependiendo hoy de aquello que produce el capital y que nosotros como consumidores estemos todo el tiempo sometidos a este consumismo exacerbado digamos la publicidad es un mecanismo es un costo en que incurre el capital para acelerar la rotación y por lo tanto nos bombardean todos los días con publicidad o todos los días estamos sometidos a la necesidad de estar comprando 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 más allá de lo que necesitamos lo que el capital necesita que nosotros consumamos para que él se reproduzca esto tiene una implicación política nosotros también como consumidores no solo como productores somos los creadores de la riqueza social sino que como consumidores también necesitamos cuestionar aquello que nosotros mismos estamos produciendo y consumiendo para que el capital se reproduzca y esto significa que estamos consumiendo desde teléfonos celulares desde automóviles espacios urbanos formas de vestir formas de actuar sentimientos que nos ofrece a veces la televisión o los medios masivos de comunicación sobre todo los que están a favor del capital que nosotros consumamos y nosotros muchas veces de manera inconsciente lo hacemos sin tomar en cuenta cuál es lo que está oculto lo que está detrás el interés que viene soportando y empujando estas formas tanto de producción como de consumo que violan ciclos naturales no solo en la naturaleza sino en los seres humanos es decir ampliando los tiempos laborales de los obreros para que haya tres turnos por día haya 24 horas de trabajo y para eso se necesita luz eléctrica en las noches y para eso se necesita construir más presas hidroeléctricas para eso se necesita todo un gran aparato productivo y además se va expandiendo en todo el planeta como mercado mundial y esto está llevando a una crisis de la salud a una crisis ambiental a una crisis económica general en la cual todos estamos involucrados entonces digamos dicho muy muy resumidamente este es básicamente el contenido de las tres secciones del segundo libro del capital y con esto damos por concluida esta sesión de la videoteca del pensamiento marxista dedicada al segundo libro del capital muchas gracias de la videota de la videota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.